hola bienvenidos a este nuevo vídeo mi nombre es betty cárdenas de carol academy y hoy vamos a realizar unos aretes en macramé con nuestro hilo linacita para nuestros aretes vamos a utilizar hilo linacita plateado hilo linacita dorado marcos 28 milímetros topos nuestras herramientas una candela unas tijeras una pinza plana alfileres y una regla y nuestra tabla para macramé te invito a que sigas viendo este vídeo para que puedas crear tus propios aretes con hilo linacita bueno para iniciar nuestro arete vamos a realizar unas hojas que van a requerir por cada hoja que realicemos vamos a requerir 3 hilos de 26 centímetros recuerda que si estás iniciando las puedes cortar de 30 para que sea más fácil el proceso en este momento lo voy a cortar de 26 entonces vamos a cortar 3 de 26 por cada hoja que vamos a realizar y vamos a anudar de manera sobre nuestro marco con nudo alondra colocas por detrás lo doblas a la mitad colocas por detrás haces un ojal y por ese ojal vas a meter las puntas trata de que siempre las puntas estén parejas lo bueno del hilo linacita es que cuando tú lo cortas no se te deshilecha ni se te deforma entonces la traes recuerda que el marco que usas debe ser un marco resistente donde puedas hacer fuerza para alar vas a irlas colocando una al lado de la otra vamos a doblar a la mitad las emparejamos y vamos a colocar el ojal por detrás de la base traemos adelante y inserto mis puntas por el frente a lo con fuerza y esto lo vamos a repetir por la cantidad de hojas que vamos a realizar entonces vamos a colocar bueno un tip para cuando estás iniciando a trabajar el macramé o micro macramé es que siempre cortes 5 centímetros de más en las medidas que te dan para realizar el accesorio esto te ayudará para que puedas tener un mejor agarre en los nudos en esta ocasión vamos a hacer combinado plateado con dorado entonces vamos a colocar vamos a hacer cinco hojas entonces vas a colocar tres hilos por cada hojita o sea que vas a colocar 15 hilos 3 dorados 3 plateados 3 dorados 3 plateados hasta obtener las cinco hojas que vas a trabajar bueno voy a enseñarte a asegurar sobre nuestro cojín yo recomiendo que vamos haciendo pétalo por pétalo ya que va a ser más fácil para quemar y cortar entonces colocas tres que vamos a iniciar con nuestro pétalo y nuestra hoja y lo vas a asegurar de esta manera con nuestros alfileres entonces sostienes insertas aquí le haces un poquito de fuerza para que vuelva a salir y lo agarras agarra en la base vas al otro lado y podemos hacer lo mismo en cualquier punto ahí se te va a asegurar si tú quieres puedes colocar otro para que te ayude a sostener y así quede bien firme listo aquí vamos a poder empezar a trabajar yo voy a pasar a uno que ya tengo adelantado para que miremos hacia dónde vamos a trabajar cada arete recuerden que debemos trabajar en efecto espejo entonces vamos a trabajar con uno que ya está adelantado y te voy a enseñar a hacer el pétalo hacia la izquierda y el otro hacia la derecha bueno como les decía ya este lo tengo adelantado miren mis hojas o pétalos van a ir hacia el lado izquierdo entonces este lo vamos a trabajar hacia el lado izquierdo entonces voy a asegurar he trabajado hoja por hoja voy a asegurar mi base que me quede bien firme sobre nuestro cojín por eso utilizamos el cojín y no nuestra tabla de macramé porque el cojín nos ayuda a que tenga un mejor agarre y cuando vamos a hacer estos nudos sobre bases debemos apretar con fuerza listo entonces miren tengo tres hilos de 26 centímetros doblados a la mitad y anudados con el nudo alondra y vamos a trabajar nudo festón doble hacia mi izquierda por eso los las hojas quedaron hacia el lado izquierdo entonces voy a tomar el primer hilo que es el que está al lado derecho va a ser mi hilo guía este hilo guía lo voy a pasar a la mano izquierda sobre todo los hilos que están acá que son cinco y este va a quedar trocado estoy aquí giro y este queda como por debajo y aquí voy a empezar a hacer mi hilo festón nudo festón doble entonces sostengo voy por encima y en esta barriguita que se hace ahí entro y doy uno y dos siempre coloco por encima sostengo entro en la barriguita hilo y aprieto con fuerza voy con el siguiente y aquí tienen que tener mucho cuidado porque no se les puede trocar los hilos para que les quede un buen nudo entonces sostengo mi hilo guía siempre lo tiro hacia donde estoy trabajando que es la izquierda lo tiro a la izquierda y a donde quiero que me quede y con mi hilo anudador lo monto por encima miren hago como una barriguita y saco por esa barriguita por encima uno y dos siempre voy de nuevo monto por encima uno y dos otra vez miren que en ningún momento he soltado el hilo guía y mi hilo anudador monta por encima entra en la barriguita aprieto uno me ayudo con la uña y dos voy el último uno por encima siguiente y dos siempre son dos y aquí se van a ayudar si ustedes quieren para que les quede un poquito más parejo con una pinzita emparejar un poquito los nudos para que quede bien listo entonces estamos trabajando hacia la izquierda voy a dejar en la siguiente hilera voy a dejar un hilo a mi lado derecho y voy a tomar el siguiente ahora este va a ser mi hilo guía entonces lo tiro por encima de todos y empiezo a hacer lo mismo anudar entonces voy uno siguiente monto por encima entra en la barriguita 1 2 siguiente monto 1 1 y el último voy 1 nunca suelto nunca suelto mi hilo guía y siempre lo tiro hacia donde quiero que me quede o sea que él tiene que estar bien estiradito y pegado hacia la otra entonces ya ahora dejo otro hilo a mi lado derecho viene siendo el tercero mi hilo guía y voy anudo uno y dos uno dos y aquí el último uno y dos y aquí voy a girar entonces voy a coger otro alfiler lo voy a colocar ya llevo una dos y tres hileras la primera ya de cinco la otra de cuatro y esta quedó de tres hilos entonces voy a colocar aquí un alfiler y voy a girar mi tejido ahora voy a trabajar hacia mi derecha entonces me devuelvo y hago lo mismo que hice acá voy a tomar el hilo lo monto por encima y estos son los que van a anudar entonces monto por encima el de anudar entro y hago uno y dos y nunca suelto mi hilo guía en este momento como estoy trabajando hacia la derecha pues lo sostengo con mi mano derecha voy de nuevo sostengo monto por encima entro aprieto uno y dos de nuevo monto por encima uno y dos vamos a devolver este porque quedó un poquito trocado es bueno es bueno que los nudos siempre vayan a quedar parejitos entonces es bueno aquí monto y acomodo entonces ya tengo me estoy devolviendo estoy haciendo lo mismo que está acá arriba entonces ya tengo la primera voy a hacer esta que esta va a incluir ya mi hilo que tenía descansando acá entonces tomo el primero lo monto por encima y voy a anudar todos los cuatro recuerde la primera es de tres me estoy devolviendo de tres ahora la segunda es de cuatro hilos entonces voy a anudar cuatro hilos uno dos voy aquí monto por encima y este miren que está un poquito lejos que voy a hacer voy a subir bien mi hilo guía voy a girar aquí un poquito voy a subir este hilo guía un poquito giro hacia acá lo subo miren en diagonal para poder amarrar entonces sostengo uno y dos y aquí se me genera como un huequito ¿listo? ahora voy a tomar el último y con este ya voy a trabajar todos porque la última hilera de acá la iniciamos con cinco esta última me tiene que terminar con cinco entonces tomo uno dos siempre subo por encima anudo mi hilo guía lo sostengo con la mano derecha sostengo entro uno y voy con estos dos últimos aquí uno monto por encima mi hilo guía siempre se sostiene no lo suelto y vamos a trabajar y este también miren que está lejos entonces lo que voy a hacer es que voy a tirar un poquito hacia arriba en diagonal porque quiero que me llegue acá entonces mi hilo guía se va hacia arriba un poco sostengo lo bueno del hilo linacita encerado es que te permite hacer estas maniobras y que no se te desbarate el nudo porque él tiene agarre entonces uno miren ahí lo hice el primero no se me deformó y voy a hacer el segundo dos listo tengo mi primera hoja voy a amarrarla a la base porque ahí es donde la voy a rematar tengo que soltar todo este lo trabajo aquí y voy a hacer el nudo a londra que hice al inicio paso este lo voy a hacer por detrás miren paso por detrás y por la barriguita entro tengo uno aprieto bien y otra vez de nuevo voy por detrás de la base salgo aquí voy por detrás salgo aquí y entro por el frente en la barriguita y aquí se ayudan con una pinza por eso les digo que al inicio cuando están iniciando estos hilos saquenlo un poquito más largos para que no tengan problemas y aquí me ayudo con la pinza a alar con fuerza listo para que quede bien apretado si no luego se van a soltar los nuditos y con la pinza también vamos a dar el final aquí aprieto uno por uno con fuerza aprieto aprieto halo y halo y aquí cortamos a ras voy a cortar a ras estos primeros voy a tomar la candela y con la parte azul de la llama voy a sellar el hilo miren que el hilo lina cita no se quema como los otros hilos no deja ese color diferente no se nota el sellado tampoco lo sello y este también lo voy a alar me quede bien apretado corto y sello con la llama azul preferiblemente ahora vamos a darle un brillo más ven que está un poquito opaco vamos a tomar la llama azul y vamos a pasar sobre la pieza y él te va a dar un brillo más a la pieza va a brillar un poco más acomodo la hojita por eso siempre debe trabajar hoja por hoja y aquí tenemos las hojas que van a ser las del lado izquierdo ahora vamos a trabajar una hacia el lado derecho vamos a volver a colocar nuestra base también se debe trabajar una por una vamos a darle agarre nuestra base sostenerla que nos quede firme y vamos a empezar a trabajar hacia la derecha entonces voy a tomar mi hilo primer hilo de la izquierda lo agarro con mi mano derecha lo coloco o lo monto encima de todas y este va a ser mi hilo guía entonces este va monta por encima y entra en la barriguita uno y dos siempre tiene que ser de dos pasos cada nudo voy con el siguiente y lo voy a ir pegando bien a mi base para que no me quede tan separada voy siguiente hilo uno y dos recuerden dos pasos uno nudo festón doble siempre primero uno y dos y el último y el último dos ya tengo mi primera hilera voy a dejar mi hilo al lado izquierdo dejo el hilo del lado izquierdo porque porque lo estoy trabajando hacia mi lado derecho entonces voy con el siguiente cojo el segundo lo tomo hacia el lado derecho y empiezo ahora voy a trabajar con cuatro hilos que están aquí descansando voy uno voy dos uno dos sostengo mi hilo monto por encima paso al centro y amarro uno y dos anudo uno nunca suelto mi hilo guía ya voy con la segunda hilera vuelvo y tomo otro descanso y tomo el siguiente que sería el tercero de izquierda a derecha y voy a trabajar con estos tres hilos que caen aquí entonces trabajo uno dos este se me deformó recuerden que pueden ir dándole forma una hilera cada que termina en una hilera lo pueden ir acomodando con la pinza también listo entonces ahorita me voy a devolver voy a colocar un alfiler ya tengo tres hileras la última la tercera me voy a devolver y voy a hacer lo mismo que hice en sentido contrario voy a trabajar primero con tres que son estas tres primeras monto por encima uno dos queda descansando uno dos monto por encima uno y dos listo ya ahora voy a tomar este siguiente y voy a trabajar con cuatro uno dos y este recuerden que es el que está acá arribita y que nos va a dejar como un huequito ahí entonces lo que hago es que sostengo mi hilo lo tiro un poco hacia arriba mi hilo guía y mi hilo anudador aprieta uno y dos ya terminé con esta ahora voy con la última y trabajo y trabajo que están descansando con todos los cinco para terminar voy uno dos el proceso es repetitivo para todas las hojas todas las hojas las van a ser iguales unas o en un lado lo van a hacer hacia la izquierda y en el otro lado del otro arete lo van a hacer hacia la derecha y aquí viene la última recuerden que esta también está acá arriba entonces lo que hago es que mi hilo guía lo subo un poco acomodo lo hago un poquito hacia arriba aprieto uno y dos y aquí ya puedo soltar y con este último hilo guía que tuve es el que voy a amarrar sobre mi base mi hoja entonces recuerden paso por detrás entro a la barriga que se genera allí halo si quieren me ayudó con la pinza para que tenga un mejor agarre y hago lo mismo repito dos veces siempre el proceso monto por detrás voy entro la barriguita y repetimos el proceso entonces voy por detrás traigo mi hilo mi punta y entra en la barriga que se genera aquí y con mi pinza me ayudó a que tenga un mejor agarre con fuerza por eso nuestras bases deben de ser resistentes porque cuando trabajamos el micro macramé sobre bases nuestra base tiene que ser bien resistente aquí lo que voy a hacer es que voy a ya a cortar el excedente por eso los nudos deben de quedar bien apretaditos para que cuando hagamos los cortes no se nos vayan a desbaratar quemo primero estos y de último este vuelvo y rectifico que esté bien agarradito corto aquí lo que hago es sellar el hilo y le vamos a dar un toque de brillo al activar nuestra acera con el calor así vamos a terminar nuestros aretes con un topo cerramos argolla muchas gracias por haber visto este video no olviden suscribirse darle click a la campanita y seguirme en las redes sociales como BC Joyería Artesanal o Betty Cárdenas Joyería Artesanal nos vemos en un próximo tutorial